Buenos días queridos amigos, a continuación revisamos los datos del tiempo para este miércoles 6 de diciembre. En la ciudad de La Paz, la temperatura en esta jornada, la mínima registrada fue de 3 grados, la actual es de 4, una máxima de 13 grados, el cielo estará mayormente nublado. Rápidamente nos vamos hasta la ciudad del Alto, el panorama similar, el cielo mayormente nublado, una mínima de 1, la actual de 2, máxima 12 grados. En Oruro, la capital del folclor, temperatura máxima 19, mínima 7 grados, el cielo estará nublado, debe tomar sus previsiones y llevar ropa abrigada. En la Villa Imperial Potosí, tormentas eléctricas, máxima 17, mínima 6 grados, con precipitaciones fluviales. Rápidamente nos trasladamos hasta Sucre, la capital del estado, es una región valle, en este lugar una máxima de 21, una mínima de 11, mejoran un poco las temperaturas con relación a la víspera, el cielo mayormente nublado. En Parija, al sur de Bolivia, revisemos, una máxima de 24, una mínima de 16, el cielo mayormente soleado, sin embargo existe probabilidad de chubascos. En el siguiente recuadro, presentaremos el comportamiento del tiempo en los siguientes 5 días en la sede de gobierno. Si usted vive en esta región, preste mucha atención porque el jueves espera una máxima de 14, una mínima de 3, el viernes el cielo mayormente nublado, máxima 15, mínima 4. El sábado y en fin de semana, una máxima de 17, una mínima de 3 grados, el cielo mayormente nublado. ¿Qué es lo que ocurre el domingo? ¿Prés puede realizar actividades al aire libre? No lo creo porque se van a registrar chubascos, una máxima de 16, una mínima de 3. El día lunes empezando la semana, máxima 15, mínima 2 grados. Vaya realizando su cronograma de actividades y siga acompañado con la revista.